bienvenidos mi gente a un nuevo vídeo quería mostrarles más que todo no mostrarles sino que explicarles verdad en este vídeo quería explicar algo que mucha gente estaba preguntando o comentando estaban preguntando que si yo iba a regresar a los eeuu verdad otra vez entonces quería explicar en este vídeo quería más que todo explicar que no voy a regresar verdad eeuu por el motivo que yo nunca quise digamos arreglar un estatus migratorio lo que es en eeuu yo estuve 21 años verdad entonces nunca hice un intento nunca más que todo no quise verdad arreglar hubieron oportunidades y formas como yo pudiera tener la residencia pero gente yo no quise porque siempre digamos mi mente o mi meta no era ir a los eeuu y construir mi casa verdad cosa como pueden ver que casi está detalles que poco a poco se le van a ir haciendo entonces esa es la razón mi gente que quería explicar que yo digamos no voy a regresar a eeuu porque motivo el motivo es porque yo nunca arregle verdad lo que es la residencia ya gente antes de venirme había una oportunidad digamos como le digo yo no soy una persona interesada o no entonces me dijo una persona verdad no yo te ayudo y tú vas a obtenerlo incluso estando aquí me dijo piénsalo y si tú quieres verdad puedo yo ayudarte entonces gracias verdad a la persona verdad que de verdad me conoce bien y él confía en mí que yo no soy una persona que voy a enfrentar a nadie me entiendes entonces eso quería explicarles que si yo nunca arregle lo que es un estatus migratorio verdad lo que estamos unidos para obtener una los papeles así que no gente yo estuve 21 años y nunca arregle un estatus migratorio yo digamos allá me dediqué lo que es al negocio como pudieron algunas personas ver o que yo me dedicaba al negocio de renta de recámaras y después vendí lo que es mi vivienda lo que era una traela o casa móvil como le llaman gente miran que la renta en eeuu está bien cara o sea la vida está cara y por ese motivo mi gente yo ya no quise cobrar demasiado dinero por una cámara ahí hay de cámara gente que están valiendo hasta 600 dólares hasta 550 y por cuartos decir medianos verdad y depende también las personas porque si digamos en un cuarto digamos mediano que no es un cuarto inmenso no que que para dos personas que a veces apenas cobran hasta 800 dólares entonces a mí no se me daba gente ya eso se los juro que yo siempre ayudé a personas y no nunca les cobraba caro porque yo digamos en una recámara grande les hablo de un cuarto grande donde cabían dos camas grandes y un buen espacio y todavía un clóset inmenso atrás y lo que es su espacio para un mueble yo les cobraba 600 verdad cosa que hoy en día así cobran hasta 800 dólares pero no mi gente yo no quise ya eso no se me dio por lo mismo de que a mí me gustaba ayudar a nuestra gente latina verdad yo sé que hay muchas personas que se aprovechan de las oportunidades o de las gentes y a veces hay mucha gente oportunista verdad en mi caso yo no soy así para los que me conocen digamos bien van a entender pero si gente por esa razón yo no quise arreglar un estatus migratorio de eeuu porque siempre gente mi mente mi mente era es vivir aquí en guatemala ya que pues imagínense puedo viajar para el salvador o si quiero ir a honduras puedo ir a nicaragua me entienden o cruzarme para méxico más adelante gente poco a poco verdad yo les iré mostrando lugares donde visitaré así es mi querida gente que si yo nunca arreglé los un estatus migratorio de eeuu y por esa razón digamos no quise gente porque yo no o sea yo sé gente que eeuu es muy bonito pero la vida ya es muy estresante la vida ya es así rápida miren déjenme decirles gente que yo ya tengo como 20 días creo de estar aquí y déjenme decirles que yo me siento súper feliz y la vida de aquí no es tan estresante verdad aquí como le digo con frijolitos que uno coma uno es feliz tú puedes criar tus animales en el campo tus gallinas puedes agarrar huevos puedes comer cuando se te entoje una gallina o si no la tienes puedes comprar hay muchas personas que venden tanto allá imagínense para ir uno tenías que tú ir a un rancho verdad o ir a una tienda latina pero imagínense en carnes que están frisadas puedo decir que están frisadas de siglos más que aquí verdad aquí tú comes la comida bien orgánica y fresca verdad con decirles que yo miren de mi barriguita gracias a dios ni me enfermaba y esta es la razón gente de este vídeo explicándoles que es que yo nunca arreglé lo que es un estatus migratorio de eeuu unidos para obtener una residencia y como les digo yo sé que hay una persona que me dijo yo le ayudo si usted quiere vaya allá vea me dijo y estando allá podría ser fácil pero déjenme decirle que no porque yo me siento feliz aquí y quiero vivir digamos una vida aquí en guatemala como les digo más adelante dios yo tengo la fe que dios no me va a dejar yo sé que dios no deja ninguna persona en cualquier rincón verdad el mundo que tal vez usted viva uno va saliendo adelante pero si gente la vida aquí déjenme decirle que es más tranquila y siento yo no sé un algo bonito cosa que la vida como le digo allá es así así como tal vez ganas el dinero pero igual gente el dinero se va ya no se ven que imagínense que se paga por apartamentos hasta mil ochocientos dólares verdad o creo que hasta más porque creo yo que han subido verdad ya no se puede como vivir allá porque digamos todo el dinero tal vez que tú ganas lo pagas en tu apartamento más cosas que aquí si tú eres bien dueño no de tu casa pues en cualquier parte de suramérica o centroamérica sea méxico verdad tú eres dueño de tu casa y tú no pagas una renta porque tú eres el dueño del terreno y tanto de tu casa aquí lo que se paga es agua potable y lo que es energía eléctrica así es gente linda de que si esa es la razón este vídeo explicándoles que yo digamos no arregle papeles y yo estaré aquí hasta donde dios lo permita verdad aquí en guatemala pues mostrándoles vídeos del campo ya sea de cualquier sitio que yo viaje y primero dios verdad mañana lunes o martes no sé quiero irles a grabar verdad otro sitio fuera digamos lo que es de mi pueblito donde vive de tiucal ahí les mostraré vaya gente vídeos de lugares me mirarán en sitios y yo quiero mostrarles verdad así que este era el motivo contándoles que yo nunca obtuve una residencia nunca quise arreglar verdad todo el dinero también se invierte dinero para tú tener una residencia no sólo que voy a arreglar mis papeles no todo es de abogados es de meter plata es de invertir en tú tener un estatus migratorio es de invertir porque no sólo que hay voy a obtener mis papeles y ya hay residencia miren todo es de plata billete así que por esa razón mi gente lo que quise yo es mi buena casa invertir verdad en algo que yo sé gente que ya les voy a ir mostrando que les voy a mostrar mire cómo van los avances como pueden ver gente así van los avances miren de la casa ya gente el repello déjenme decirle que es casi está como tal vez pueden observar verdad que lleva un repello que le dicen sopleteado que es muy especial y como pueden ver ahí se nota también que se ve liso miren es un diseño que me dijo él que le iban a hacer y ellos la verdad son unos buenos albañiles puedo decir que trabajan bien son muy recomendados así que ya saben si ustedes viven que se yo en a los alrededores que se yo de asunción nita sea tiucal verdad donde yo soy pueden que sean de valle nuevo cola de pava o cualquier sitio que usted vea pues yo les recomiendo los albañiles verdad y sólo pregúntenme de algún número yo se los puedo dejar en cualquier comentario verdad para que ellos les pudieran hacer aquí hay muchos albañiles pero yo hablo de mi experiencia de quienes me están trabajando verdad y así va el trabajo honestamente mi gente está bello 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 está precioso el trabajo me encanta y allá se observa mi gente el volcán miren su chitán así va mi gente todo faltan detallitos miren como eso de allí esos detalles ya son pocos pero así está el repello mi gente de mi casa igual afuera no hay mucha diferencia mire faltan esos detalles que les había mostrado anterior y así es que está miren la verdad va bonito igual ese detalle de ahí ya ya es en esta semana que va a entrar creo yo que van y miren el cuarto mi gente el cuarto qué preciosidad me fascina estas paredes son así como como rústico miren qué lindo cuando las pintan también se nota así ve bonito bonito y le falta aquí miren bueno mi gente yo quiero que hasta aquí fíjense que les dejo este vídeo y el vídeo se trataba explicándoles que yo nunca arreglé un estatus migratorio de eeuu verdad una residencia no yo no regresaré no puedo decir no porque imagínense uno nunca sabe una visa usted puede viajar a todas partes del mundo así que sólo dios sabrá así que nos despedimos de esa hermosa bugambilia gente o veraneras muchas bendiciones cuídense nos vemos un próximo vídeo y y